Te vi, vi lo que pasó, vi lo sucedido, entiendo que fácil no ha sido pero hijo Levántate, alza tu rostro, mírame, extiende tu mano y agarra la mía porque yo Sigo, 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 de a tu lado sigo, 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 la mano de yo sigo, 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 sigo Volando por ti, sigo, 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 sigo La mano de yo sigo, 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 estoy contigo Así como Jerusalén, tiene montes, alrededor de ella, así está Jehová alrededor de los que lo teema te he dejado, no, lo que siento es que has caminado tú, pero en mis brazos te he guardado yo, oh sí, te he guardado yo, yo sí, sigo con mis brazos abiertos, esperando tu regreso ahora vuelve, sé que algún día entenderás que yo, oh, oh, oh sigo, 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 de tu lado sigo, 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 bailando por ti sigo, sigo, estoy contigo sé que el dolor toca la puerta de tu corazón, te sientes acudido, te sientes destruido y sé que sientes que tu vida no tiene razón, en nada resultó como lo habías querido pero entiende que tengo un plan diferente, soy tu Dios poderoso, alias omnipotente no existe situación que no pueda cambiar, no existe ningún dolor que sea imposible de sanar y yo sé que ha sido difícil, eso yo no entiendo, pero esta prueba fue necesaria para tu crecimiento toma ahora la tienda de tu vida y de cara, pon tus planes en mi mano y verás las cosas para eso sigo aquí, porque todavía no he terminado contigo yo soy tu Dios, confía en mi levántate, alza tu rostro, mírame extiende tu mano y agarra la mía porque yo sigo, 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 sigo Y.O. Music D.K. Junto a Freddy D. La revelación musical Y Jensen El Supersónico J.O.